Hace 100 años el aniversario de la Escuela Superior de Formación de Maestros Ismael Montes que está en el municipio de Bacas Una alegría ver hermanos y hermanos del altiplano, del valle, del oriente boliviano pero entiendo perfectamente por qué nacieron hace 100 años, hace 70, 80 años las normales rurales El ministro me informó que estamos aportando con 50 computadoras a un equipamiento para esta normal en esos 50 años y los normaliza la compañía brígida a un, yo diría, inventó un contrabando de los alcaldes para presentar un proyecto un proyecto para mejorar la infraestructura de esta normal o de esta escuela superior de formación de maestros Estaba revisando cuánto cuesta, cuesta con 7 millones de bolivianos Queda aprobado compañero, vamos a escuchar con el programa Bolivia Cambia